Es la mañana, es radio. Antes decía el doctor Sánchez Grima que él, la cirugía le da tal, si se puede tratar sin tocar el órgano, pues no se toca. Exacto, y hoy día podemos decir que la mayor parte de los cirujanos son muy conservadores, porque se han dado cuenta. Sobre todo en Europa. Claro. En América son más de tirar. No, no, en América enseguida, porque además, si tardas tiempo y puede ocurrir algo mal, la culpa ya te la echan a ti, te demandan. Te demandan a ti o al hospital. Hay que solucionarlo en 24 horas. Sí, te cortan. Por eso, bueno, ahora en Estados Unidos ya ha bajado, pero antes todos los embarazos de las señoras eran cesáreas, 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 cesáreas. Se quitaban responsabilidad. Oye, pues mire, usted ha venido y tal. Sí, que si es que el cordón se le arrolló el cordón y dice, no, no, con la cesárea no hay problema. Con la cesárea, pum. Pero claro, que ha pasado. Pero en un toque, efectivamente. Incluso, ya eso ha pasado en Europa, claro. Como siempre, Estados Unidos es... Se marca la pauta. Marca las pautas. Las buenas y las malas. Exacto. Las buenas y las malas. Y en ese sentido, y ahora en Europa están exigiendo que el parto sea normal. Que, como nos decía García Orcoye, cuando vaya usted a un parto, llévese usted un libro, siéntese a un señor al lado de la parturienta y lea. Y tenía razón. Y paciencia. Y paciencia, ja, usted se pone a leer, la otra señora, apriete, apriete y tal, y usted poco a poco, y que sea el parto natural. Pero claro, llegó un momento en que dice, oye, estás ahí horas y tal, venga, abre, pum, sacas al niño, pam, pam, le da los dos golpecitos y fuera. Ya. Ya lloraba, ya, ya. A limpiarle y ya. Fuera. Ya cambiaba, gracias a Dios, o sea que se vuelve otra vez a lo natural. Bueno, pues los cirujanos hoy día, yo creo que también es la formación. Antes el cirujano sabía mucha anatomía, pero no quería saber, pues, ni del origen ni nada, sino que, bueno, esto está mal, lo corto, lo ato, lo pongo, ya, y adelanta. Ahora ya se hace una cirugía científica y es completamente distinta. Bueno, y la diverticulitis es una cosa complicada. Primero vamos a explicar. El divertículo es un fondo en el esófago y en el intestino que se puede formar y forma un saco, un camino, por eso diverticulum. Que se divierte, que no, que se separa. ¿Quién tiene frecuencia? Las personas estreñidas. Las personas que toman dietas que no tienen fibra, y claro, ese bolo fecal... Hace que, por algún lado... No, no, en el asa intestinal, pues, va empujando y va haciendo, pues, un saco. Sí, como un abultamiento. Exacto. Eso es como la ropa con las coderas, en los pantalones, lo mismo, las rodilleras que se crean. Ese saco que se forma en un asa, o en el esófago, es el divertículo. Claro, como ahí quedan restos que no son naturales, es un apéndice, pues, ¿qué ocurre? Que se infecta. Se va llenando, ¿no?, con la alimentación. Se va llenando, pues, eso de excremento, claro, y hay una infección. Claro, tienen fiebre, dolor en el abdomen, escalofríos, a veces tienen crisis diarreicas, en fin. El diagnóstico hay que hacerlo inmediatamente, por y más, aparte de la historia clínica, que te dice, pues, mire usted, yo soy muy estreñida, yo soy tal, estoy constantemente ayudándome. Sobre todo en la gente joven, ¿eh? Porque antes esta era una patología más ya de personas mayores, de 60 años para adelante. De 60 años, quizá, ¿no? Exacto. ¿Y ahora, por qué es de gente joven? Pues, por la alimentación que hacen. O sea, ahora hay mucha gente joven, pues, con la comida esa rápida. No, no, pues, mira, yo me tomo aquí tal cosa y ya. No. No llevan una alimentación rica en fibra, claro, y todo eso va produciendo el divertículo. ¿Qué hay que hacer? Hacer unas radiografías, estudiarle. Puedes encontrarte con un análisis de sangre, en el cual hay una desviación de la fórmula glucocitaria. La mayoría de las veces, la mayoría de las veces, con un tratamiento médico. O sea, tienes que estar a base de líquidos. De líquidos, antibióticos, en fin, la terapéutica indicada, según el caso que te encuentras, ¿no? ¿Y remite? ¿Realmente ese saco vuelve a su...? Sí, sí, desaparece la infección. No, 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 vuelve. El saco se queda. Se queda. La cuestión es mantenerlo limpio. Exacto. Que se vacíe, ¿no? Sí, que vacíe, ¿no? Ahora, la cuestión, entonces, es mantener una dieta para que no se vuelva a llenar. Exacto, tienes... Luego ya, el médico te indicará, bueno, esta es la dieta, esta es la comida que tenemos que hacer, y luego tiene que hacerse todos los años un diagnóstico por imagen para ver cómo está ese... Te hace una ecografía para ver... Sí, una resonancia, para ver cómo está ese divertículo. Si se ha llenado o no. No se ha llenado, si está bien y tal. Que da muchos problemas. Bueno, pues entonces ya el cirujano digestivo interviene... Pero vamos, que tú eres partidario, la medicina lo que intenta es primero, mediante la dieta, primero diagnosticar, como siempre. Sí, exacto. Primero estudiar bien el enfermo. Porque a lo mejor resulta que es otra cosa. Exacto, otra cosa. Claro, porque el peligro que hay de una diverticulitis no bien diagnosticada es que se puede romper ese saco y ese excremento salir fuera y tenés una peritonitis que, claro, ahí sí que tienes que abrir a la carrera, ¿no? Porque la vida del paciente está en un peligro tremendo. Sin embargo, cuando empieza este proceso de la dieta, se acaban muchos de los alimentos que en teoría están indicados para combatir el estreñimiento, como son las semillas. Ah, las semillas no pueden tomar. Ahora que hay tanta moda de tomar chía, semillas de girasol. Claro, todo eso se queda ahí, lo digo, ¿no? Claro, las partículas pequeñas tienden, me imagino, a entrar. Claro, y pasas y estas cosas, tampoco, nada, nada. El postre músico que dicen en Cataluña, que tiene eso, avellanas, almendras, pasitas, piñones, se acabó. Se acabó, ¿no? Y además han de hacer una dieta estricta. Muy estricta, muy estricta. Por eso te digo que eso es ya el consejo del médico que haya estudiado, por si depende de dónde es el divertículo, para poner tanto la terapéutica como la dieta, ¿emprende? Y es muy propio en mujeres jóvenes. Pues yo creo que en ese aspecto los hombres tenemos más cuidado, ¿no? Sí, yo que sé. Hay de todo. Yo que sé, Enrique, hay de todo. Sí. Tú ves el Madrid, ¿tú crees que tienen cuidado? No. Y luego la vida sedentaria yo creo que influye mucho. Sí, claro, hay que hacer ejercicio, no mover el intestino. Y la tensión y el estrés y los niños y los adultos. ¿Requiere ingreso hospitalario? Sí, sí, sí. La diverticulitis se deben tratar en hospitales, porque tienes ahí a la cabecera del paciente todo un equipo de enfermería. Y luego los líquidos son tan ricos de los hospitales que te tienes que curar por aborrecimiento. No, pero te he abierto una cosa, es que ahora en realidad los ingresos están el tiempo justo, ¿eh? El tiempo justo para que ya le pongas en condiciones y a casa. Y otra, y la cama libre, ¿no? Porque se ha demostrado que cuanto menos tiempo están en el hospital, mejor recuperación tiene después. Es que un hospital deprime, ¿eh? Es decir, que para el comer, claro, te voy a decir, pero es verdad, que es decir, que cuando lo necesitas, estupendo, porque ya en el hospital estás a salvo. Llega un momento en que el hospital se te viene encima, la familia sufre también. Sí, sí. Y dice, bueno, cuanto antes a casa, siempre que cuida la dieta. Pero es lo que está ocurriendo en los centros de salud con las consultas por el tema de la gripe. Que vas porque te encuentras fatal y se lo pegas a los tres o cuatro que tienes alrededor. Claro, claro, claro. También hay que tener... Bueno, ya hay que tener... Que solo tenía diverticulitis. Claro, no, no, no. Y encima ahora gripe. Y la gripe que la tenemos en su piquito de arriba ahora, ¿eh? Claro, claro. A ver si esta semana baja un poco con la buena... Ah, me diría que va a ser el que te quería vacunar. Ah, bueno, todavía estoy a tiempo. Sí, sí. Siempre. Siempre. Pero lo estoy pensando porque es verdad que todo el mundo está tocado de alguna manera. El tiempo que lleva pensando, ¿eh? Lleva, pues, unos 20 años, ¿no? Este es un Seneca, ¿eh? Es el Seneca del pensamiento. Estamos en los 20 años. Vamos a cumplir tú y yo los 20, ¿no? Sí. Que esas son las bodas de, no sé, de platino y lidiado. Las bodas de vacuna. 20 años y no se ha vacunado. ¡Jamás! ¡Jamás! O sea, pero tú crees que esto es justo, Enrique. Y mira que a mis hijos les pongo absolutamente todo. No, 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 no. Si es una madre estupenda. No, no, no es buena. Si ella tenía que dar ejemplo. Sí, pero como ya sabes... El que sufra es el niño. No, no. Las mujeres sufren. Aguantan lo que está escrito y lo que no está escrito. Sí, pero es verdad que yo estoy... Y yo le decía a los pediatras. Cuando veían a mis hijas, que eran pequeñas, y decían, no, ponle un bensetacil. Y yo, oye, que la que tiene que poner la inyección soy yo. ¿Cómo duele? No se lo puede mordar en pastillitas o tal. Pues esto es lo mismo. A mí no me gusta hacer sufrir a mis hijas. Me han dado a mí de niño inyecciones de bacalao y de calcio. Pero dolía como el bensetacil, que cristaliza en la aguja. La de bacalao era horrible. Era una especie de petróleo que ponían por ahí. Dolía mucho, porque era grasa. Horrible, horrible. Tenían que ponerla muy despacio y dolía. El calcio nada. El calcio casi era lo de menos. A mí lo que me gustaba era el calcigenol. Y el calcio 20. El calcigenol que te lo bebías, sabía riquísimo. Está estupendo. Además era leche y blanco. Ya te los acordamos todavía. Y se venga, pues leche y luego Quina, Santa Catarina. Y otra. Te hacían un mejunje ahí, estupendo. Pero las inyecciones eran de hígado. Había medicamentos que les daba gusto tomarse. Las inyecciones eran criminales. Y ahora, ¿sabéis lo que obsesiona a los pediatras? La vitamina D. La falta de vitamina D en los niños pequeños. La falta de sol. En un país como España, es increíble que los niños estén soleados. Si se pasan la vida con el videojuego en casa. Y en casa, y mirando la televisión y sin salir. No puede ser, hombre. En fin, bueno, para salir viajes el corte inglés. Pues sí. Y además para mayores de 60, que estén muy atentos. Está mirando a los dos. Bueno, porque podéis llevar un acompañante menor. Claro. Os estoy pidiendo un viajito. Ya acabas de meternos en un lío. Dadas las costumbres. Desde Vargas Llosa, además, que es menor en España. Es un concepto muy amplio. Tienes toda la razón. Fraisler sería menor que Vargas Llosa. Mucho menor. Lleva 15 años. Bueno, en realidad son 13, pero bueno. Bueno, ya está a nuestra disposición el catálogo Club de Vacaciones, donde están todas las soluciones o todas las opciones para personas que quieren descubrir mundo y tienen más de 60 años. Incluyen los programas de turismo social con salidas específicas y además nos dejan pagar en tres meses sin intereses con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. No hay que olvidar que es una agencia, Viajes El Corte Inglés, acreditada para tramitar las reservas del IMSERSO en cualquiera de sus puntos de venta. Para mayores de 60 están de suerte, con Viajes El Corte Inglés. Bueno, pues vamos a hacer una pausa muy breve y nos trae Laura Herrero a Fernando Díaz, que ha escrito con Pilar Rubio, Pilar Rubio, o sea, Pilar Rubio, de Sergio noventa y vamos. O sea, sí. Pues un libro sobre dieta, tanto de deportistas como de gente que, bueno, si tienes que imitar a Beyoncé, pues tienes que estar en muy buen estado de forma. No está mala la imitación. Hombre, Beyoncé es que es de otro planeta. Sí, está más gorda, pero si es que eso... Pero está compactada. Sí, no, no, sí, pero vamos. Que está compactada. Bueno, entonces nos va a hablar precisamente de cómo eliminar los kilos, pero sobre todo cómo mantener una dieta saludable. Sí, y sobre todo si eres deportista, porque ahora como todo el mundo le va por correr, por saltar, por bailar, por boxear, pues que sepan lo que se tiene que meter en el cuerpo para precisamente tener fuerzas para abordarlo todo. Mejor tomar que meterse en el cuerpo. Bueno, sí, tienes razón. Sí, sí, es que luego... Sí. ¿Verdad? Pasan cosas, cosas. Hoy no estoy acertada, ¿no? Sí, sí. Bueno. Es la mañana de Federico.